hola amigos de youtube hoy les traigo un vídeo de la zona de oriente lo que está islandia indonesia donde la gente sobrevive muchas veces entrampando animales o aves para poder sobrevivir es por eso que tienen mucho ingenio a la hora de hacer trampas y ahí vemos como busca lugar apropiado para hacer la trampa este chico con un agujero con un agujero de 40 50 centímetros en la tierra de profundidad y una tierra que vemos que es bastante blanda para poder hacerlo con un agujero de 40 centímetros en la tierra de profundidad y una tierra de profundidad y ahora con una percha para la ropa le hace el dispositivo para accionar la trampa con una percha y ahí vemos como una parte es para sostener a la pelota y la otra para colocar una base y ponerle comida con una percha ¿nole sona? en todosắpamos todos veo darlo ahora prueba la trampa con un peso adecuado y ve que funciona correctamente y por último una base con una hoja para colocar el maíz y atraer al ave que quiera capturar y bueno ahí vemos como la paloma ve la comida desconfía un poco y bueno y al último pisa la percha vendría sin dispositivo y queda atrapado en el agujero después de un cierto tiempo se fija en la trampa para ver si tuvo éxito que no se mueran que no se mueran y no se mueran bueno si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete también pueden comentar y bueno chau y hasta el próximo vídeo